durante el año de la actividad económica y que no saben si lo van a poder recuperar en un verano que todavía está en tinieblas. ¿Cambiamos de tema? Nos metemos en algo que se completó ahora, que es los resultados de la pericia del trabajo por el caso Facundo Astudillo. Fernando Rodríguez, nuestro compañero, está con este tema. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? Así, hoy se reveló una parte del misterio, porque hay toda una parte que todavía no la conocemos, pero sí terminó el larguísimo trabajo pericial del equipo argentino de antropología forense, del cuerpo médico forense, de una parte de la UCI-3, de esos 15 peritos que tenían que analizar, los restos hallados hace más de un mes, el 15 de agosto pasado, en un cangrejal en la zona que se conoce como Villarino Viejo. Había mucha expectativa porque este estudio debía contarnos a la sociedad y contarle a la justicia y a la mamá de Facundo, a Cristina Castro, de qué murió Facundo Astudillo Castro efectivamente. Bueno, lo que se determinó, con el grado de certeza que se puede hacer de manera pericial, es que Facundo se ahogó, murió por asfixia, por sumersión. ¿A dónde se ahogó, Fernando? Los peritos sugieren de manera prácticamente inequívoca que se ahogó en el mismo lugar en donde el cuerpo fue hallado y que esos restos, recordémosle a la gente, que estaban reducidos prácticamente a un esqueleto, no fueron movidos ni sufrieron la acción de unas terceras personas. Quiere decir que no hubo una manipulación, que ese cuerpo no fue colocado allí, sino que lamentablemente y trágicamente, según los peritos, Facundo se ahogó en ese lugar en donde finalmente se encontró el cuerpo. Cuando se ahogó, me vas a preguntar, los peritos, la verdad que no lo pudieron determinar. ¿Le pasó algo antes de ahogarse? ¿Sufrió algún tipo de ataque antes de ahogarse? Los peritos no encontraron ninguna fractura y ningún elemento que les permita suponer que sufrió lesiones antemortem o premortem. No sufrió lesiones vitales, simplemente en la médula ósea encontraron lo que se conoce como diatomeas. Las diatomeas son microalgas muy específicas de un solo lugar. ¿Por qué? Porque son algas que corresponden a un agua que está sometida a un determinado clima, que tiene determinados peces o determinada fauna y así se forman esas microalgas muy específicas. Las microalgas que terminaron en la médula ósea de los restos de Facundo son exactamente las mismas microalgas de ese candrescal. También me preguntarás, pero se había dicho que había una parte del cuerpo que estaba en un lugar y otra que estaba en otra, ¿y qué pasó con la ropa? Bueno, recordemos que Facundo desapareció, o lo último que se sabe de él con vida, es el 30 de abril y que los restos fueron encontrados el 15 de agosto. Mucho, muchísimo tiempo de un cuerpo sometido a un régimen de mareas muy, muy intensa. Ahí el agua rápidamente sube muchísimos metros y se reduce en muchísimos metros. Y eso es fango, por eso hay mucho cangrejo ahí. El cuerpo estuvo expuesto a la acción de los cangrejos. También estuvo expuesto, por lo que determinaron los peritos, a la acción de los zorros pampeanos que provocaron facturas post-mortem, ¿sí? Al tratar de llevarse los huesos. Suena muy feo lo que estoy diciendo, pero de esta manera yo creo que la gente va a poder entender por qué hay algunas cosas que llamaban mucho la atención, porque uno no entendía por qué faltaban los brazos, por qué la mochila apareció a los 500 metros de donde estaba el cuerpo. Lo mismo, Fernando, lo mismo con la zapatilla, ¿no? Que la terminó encontrando la madre. Vos lo atribuís esto de la dispersión, no solo del cuerpo, sino de los elementos que llevaba Facundo al tema de la marea. Ahora, estamos hablando de una escena que no es, según los investigadores, o cambiaron de idea con esto, la escena primaria del crimen. No, por el contrario. Lo que acá tenemos son dos visiones muy contrapuestas. Por un lado, tenés a Cristina Castro con sus abogados creyentes y también la Comisión Provincial por la Memoria, que desde que este caso se ha judicializado, a mitad de junio aproximadamente, sostienen la hipótesis de una participación criminal de la policía bonaerense, específicamente de los policías que tanto el Teniente Origone como el Mayor Budatobis, dos localidades que están en la punta sur de la provincia de Buenos Aires, en hechos sucesivos, aquel mismo 30 de abril, lo detuvieron a Facundo en la ruta porque él estaba tratando de llegar haciendo dedo a Bahía Blanca en el momento más duro de la cuarentena, en el que no se podía estar en la calle si uno no era un trabajador esencial y si no tenía una justificación, un permiso que le permitiera trasladarse. Recordemos que dos veces lo detuvieron a Facundo y la mamá, junto con sus abogados, sostenían que Facundo pudo haber sido víctima de algún tipo de hecho de violencia institucional y que los policías, en su hipótesis, eventualmente podrían haber matado a Facundo y haber hecho desaparecer su cuerpo. Y de hecho, cuando apareció el cuerpo a mediados de agosto, ahí en el canal de Ballena, en Villanino Viejo, la familia de Facundo Astudillo y sus abogados dijeron este cuerpo acá lo plantaron porque esta zona ya ha sido rastrillada. Los peritos del equipo argentino de antropología fueron y se dijeron este cuerpo se movió y aparte estuvo a merced de los cangrejos y de los zorros pampeanos y eso puede explicar los movimientos del cuerpo, pero no hay herida de arma de fuego, no hay herida de cuchillos, no hay fracturas, no hay signos de un aborcamiento por compresión, sino que la asfixia es por sumersión. ¿Lo califican como una muerte violenta? Sí, claro, porque no es una muerte natural, a él no le dio un ataque cardíaco y se murió, sino que lamentablemente estaba intentando respirar en un medio del que no podía, que era el líquido. Esa es la novedad, es muy trascendente. Hoy a las 6 de la tarde, la mamá de Facundo con sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria darán una conferencia de prensa porque siguen sosteniendo que hay sospechosos en la policía bonaerense que deben dar una explicación. Vamos a ver cómo hacen pasar esa teoría que ellos tienen a través del prisma de esta nueva evidencia, que es que los peritos de manera científica nos dicen que Facundo Astudillo Castro se ahogó. Bien. Fernando, gracias. Un abrazo. De nada, un abrazo grande. Hasta luego. En Más Info nos vamos de vuelta a la casa.